Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar nuestra reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La escena de ayer vimos con el diálogo de Jesús y Pedro sigue hoy a partir de la invitación hecha a Pedro, sígame. El pasaje de hoy probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan para salir al paso de unos malentendidos que había sobre Juan. El discípulo amado de Jesús, a quien algunos parecía atribuir la inmortalidad o poco menos, y que a otros resultaría extraño que no le hubiera asignado como sucesor de Pedro cuando éste murió mártir en Roma. Pedro tiene una intervención un poco afortunada sobre si también tenía que seguirles Juan. La respuesta de Jesús fue untando seca, volviéndole a decir que él siguiera sin preocuparse de Juan. El Evangelio de Juan termina afirmando que Jesús hizo muchas otras cosas, pero que no cabe en los libros. La escena de Pedro, preocupado por Juan, que bien pudo ser debida a unos ciertos celos, nos demuestra que la fe va madurando muy poco a poco, que todos somos débiles, y tendemos mezclar en nuestra actuación motivos espirituales y otros muy humanos y no tan confesables. Pero Pedro maduró por obra del Espíritu, y no dio más tarde magnífico testimonio de su amor a Jesús. Él todavía no sabe que irá a Roma, y que allí, después de un apostolado, también lleno de valentía y de entrega, confesará con su vida a Cristo ante las autoridades romanas, el que le había negado ante una criada. Mientras tanto, el Evangelio de Juan parece como si no acabará. Hay muchas otras cosas de Cristo que no caben en los libros. Ahí estamos nosotros, lo que creemos en Jesús dos mil años después, lo que no lo hemos visto, pero lo seguimos. Nosotros, los que estamos desplegando en la Pascua la historia, que nos toca vivir, los que hemos celebrado estas siete semanas, que concluirá con el don mejor del Resucitado, su Espíritu. Nosotros, que estamos intentando vivir en cristiano, y anunciar ante el mundo, que Cristo Jesús es el que da sentido a toda la historia, a nuestra vida, y que nos estamos dejando llevar por el Espíritu de Jesús a la verdad plena, a la verdad encarnada en cada generación, por la finalidad de todo el Evangelio, como dice Juan en su primera conclusión, es que todos crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tenga vida en su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todo, paz y bien.